Mariano es mi productora acá en Radio 10, trabaja en otros lugares, pero bueno, así nos conocimos. ¿Y cómo fue? ¿Hace mucho? Porque hace mucho que estás en la radio. Empecé en julio del año pasado y nada, empezamos así hablando y... No, en realidad hace poco tiempo que salimos, pero sí empezamos a conocernos de alguna manera, como profesionalmente el año pasado y bueno, nada, este año digamos que es una relación del 2023. Después de la separación y de todo eso, ¿estabas abierta? ¿Tenías algunos pluritos? Decir, no, quizás me vaya a divertir un tiempo. Yo no soy muy de andar divirtiéndome mucho tiempo, ¿no? O sea, soy de estar sola mucho tiempo, yo tenía una relación muy linda con el papá de mi hija, que hace rato estábamos muy distanciados, hasta que finalmente decidimos poner así un poquito las cosas en orden, pero hacía mucho tiempo que nosotros ya estábamos separados y bueno, nada, estaba tranquila sola, yo no tenía la necesidad de salir con alguien, pero bueno, se dio y me costó darme cuenta que me gustaba. ¿Y cómo fue? ¿Él encaró? ¿Encaraste vos? Yo, yo, yo. Para Año Nuevo le dije, mira, me pasan cosas un poquito más extenso, más o menos. Para él no estaba ni comprometido, ni casado, ni nada. Él no estaba ni comprometido, ni casado, ni nada. Yo también en ese momento ya no estaba ni comprometida, ni casada, ni nada. Entonces le dije que a mí no importa lo que le pasara a él. A mí me pasaba esto, le dije. Y él me dijo, bueno, se quedó callado. Se asustó, se asustó. Entonces yo después le mandé un mensaje y le dije, bueno, ¿viste lo que te dije la vez pasada? Olvídate, no pasó. Si no me acuerdo, no pasó. No, me dijo, sí, yo me acuerdo. Bueno, no, olvídate, hagamos como si nada. Le dije, te lo dije, te lo dije, ya está. No pasa nada. Y porque claro, tenemos que seguir trabajando. Y le dijo, no, no, no. Y bueno, después sí, pasaban cosas.